Hola amigos, hoy día un postre, un postre riquísimo una compota de manzana con unos adornos de merengue está buenísimo, mira que rico se ve, fácil y riquísimo así que vamos con la receta para que ustedes vean lo facilísimo que es y lo bien que les va a quedar y lo van a disfrutar que no les digo nada así que vamos a prepararlo para que vean en realidad la maravilla que les va a quedar entonces para este rico postre vamos a usar 4 manzanas que ya ven que no son iguales, hay unas más pequeñas que otras pero eso da lo mismo vamos a usar un poco de canela en rama azúcar le vamos a poner un poquito de este vino que tengo yo dulce que es Pedro Jiménez que está riquísimo para los postres sobre todo si no lo quieren hacer no lo ponen o si tienen brandy o si tienen otro tipo de picote les guste un chorril le vendría muy bien y un poquitito de agua que le vamos a poner junto con este Pedro Jiménez que lo vamos a mezclar con un poquito de agua entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle el corazón a las manzanas y las pondremos en una fuente le vamos a poner la canela al medio de cierto donde vamos a sacar el corazón y un chorrito como les digo de esta mezcla de agua con Pedro Jiménez y azúcar vamos a llevarlas al horno por 30 minutos y después las retiramos, las dejamos enfriar le quitamos la canela y las vamos a triturar y eso va a ser nuestra manzana hecha una compota luego vamos a decorarla con merengue merengue el cual vamos a quemar un poquitito por encima cierto para que quede dorado y es un postre riquísimo sano y además económico que es lo que buscamos también siempre así que vamos quitándole el corazón a nuestras manzanas yo no tengo descoronazador 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 esa misma wifi el aparatito que pasa acá del corazón de la manzana no lo tengo pero tengo un cuchillo entonces voy a ir con mucho cuidado quitándolo bueno esas palabras tan raras descoronazador descoronazador eso mismo quitándole entonces el corazón a las manzanas vamos a ir a hacerlo con mucho cuidado y la vamos a rellenar con esta azúcar con este licor y con la canela bueno ya tenemos las manzanas listas le hemos quitado el corazón las tenemos en la fuente en donde las vamos a preparar ahora le vamos a poner un trozo de la ramita de canela a cada una y vamos a ponerle azúcar y el licor que ya lo tenemos acá mezclado con un poco de agua le pusimos la canela ahora le ponemos azúcar y lo llevamos al horno a 180 que ya lo tengo recalentado a 180 grados por 30 minutos más o menos eso depende de la manzana según la manzana según la manzana que utilices yo estoy utilizando la manzana golden pues una cucharada y media más o menos de azúcar por cada manzana y ahora le ponemos entonces el licor también dos cucharaditas de este líquido que si quieren hacen solamente una mezcla de un poco de agua o sea no es necesario usar el alcohol pues ahora entonces vamos a horlo 30 minutos a 180 grados por ahí lo dejamos y volvemos enseguida bueno ya pasaron 30 minutos vamos a apagar y a sacar esta fuente ahí está mira se ven blanditas se ven riquísimas claro como tienen que estar ves mira ahí se ve el juguito tan rico las vamos a dejar enfriar las pondré aquí en un rinconcito y las vamos a dejar que enfríen cuando estén frías las vamos a como les decía quitar el palito de canela y las vamos a triturar con el mini primer y luego ya prepararemos nuestro merengue para terminar este rico postre así que volvemos en cuanto esté frío vamos a empezar a triturarlas y a preparar bueno esto ya enfrió ahora nos vamos a pasar a este otro bol para poder triturarlas las vamos a triturar lo más que podamos y las reservamos pues eso lo ponemos todo ahí y ahora triturarlo para luego emplatar y ya la tenemos lista es una cremita riquísima huele maravilloso porque entre la canela tan rica cierto y además el vino dulce que le pusimos está buenísima ahí quitamos todo y lo dejamos entonces mientras vamos a ir haciendo el merengue vamos a hacer ese merengue muy rico muy rico y lo vamos a poner en nuestras copas para servir nuestras copas en el plato no se nota ni la piel ni nada porque está perfecta pues acá tengo donde vamos a hacer el merengue es un porque está muy seco le vamos a poner unas gotitas de vinagre siempre le pongo un poquito de vinagre cuando hago el el merengue nada una gotita no vamos a echar un chorro no una gotita de vinagre o de limón vamos a usar dos claras vamos a usar dos claras de huevo huevos medianos las yemas ya las usaremos para algún otro plato no crean ustedes que se van a desperdiciar no de ninguna manera eso nada pues ahí ya tenemos nuestras claras y ahora a preparar quitamos este y ponemos la batidora para hacer nuestro merengue pues ya terminamos nuestro merengue mira que merengue más rico está perfecto para lo que lo vamos a usar terminamos entonces con esto vamos a ir guardando cositas para ir emplacando necesito ahora una manga para meter el merengue e ir haciendo nuestros adornos de merengue encima de la compota bueno ya tenemos todo listo ahora vamos a servir nuestras copas ahí como les digo esto está buenísimo 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 huele maravilloso eso lo dejamos ahí ahora ya tenemos el merengue en la manga y lo vamos a empezar entonces a poner así lo dejamos aquí y con nuestro soplete si no tienen soplete nada no pasa nada o lo sirven así o lo meten un poquitín bajo el grill el grill bien fuerte cosa de que dolen solamente las puntitas de nuestro merengue así que ahora vamos a ir muy suave dándole para que esto vaya dorando así para que el merengue tome un colorcillo rico tiene que ser suave porque si no se nos achurrasca se nos queda muy quemado después si lo hacen al horno lo mismo también tienen que estar pendiente de que no se les vaya a hacer demasiado amigos aquí tengo el postre de hoy riquísimo fácil y la verdad que económico en todas casas hay un poco de manzana un huevo va a ser un merengue mira rico 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 sano sano como dice aquí uno de la cocina un besito y nos vemos en una próxima receta ahí tenemos nuestros nuestras copas tan bellas y tan ricas ahora voy a disfrutarlas adiós